Transa bandera, estamos aquí con mi buen amigo Jera, mi Jera es suscriptor y amigo y hoy lo traje para darnos el rol y que nos acompañe a echarnos dos, tres chacharas. ¿Qué opinas Jera? No, pues es una experiencia más, ahora compartiéndola contigo y vamos a ver qué tal, cómo está esta onda de los suadmis y eso, a ver qué encontramos. Ok, otras veces vamos muy fuerte, chachareando así y todo eso, pero te tocó suavecito, como que yo quiero relajarme porque he estado muy tenso ahorita y vamos a divertirnos antes de que hacer las cosas por ambición, por ganar un dinero, sino vamos como a cotorrear, ¿no? Ah no, eso sí, divertirse más que nada y a ver qué se puede invertir. Bueno, entonces vamos a darle y cámara de acción. ¿Qué te llamó la atención? Estos son de Boston, Portland, Portland y que no hay TJ. No, no hay. No hay. No hay. Ejícate. 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 Engaño total. No, 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 no. A ver qué. ¿Pero este es juego? Ajú. No son películas pero no son los que son los totales. Ah mire está padre. ¿Eh? Ah está bonita digo. Ah, lo quiere y yo no lo voy a agarrar Ah, a ver, sí Sí, sí, lo viene en su caja En su cajita Y todo Sí, está bien Para la hora, pues, el día de la patria A ver, mételo Este es más que nos lo llevamos Y este sí lo va a traer, miren Ah, sí Pero si es el mismo Sí Pero, ¿qué crees? No pela Los 300 Sí, puede tener sus tickets de cámara No podemos ir a... Blackbusters No Ahí está Es la empresa esta que no Que dejó de existir Este, un dólar 14 dólares Sí, les costó 14, mira Sí, y de haber sido rentado Ajá, sí, sí ¿Para qué te imaginas que es? Para balones No Sí, ¿no? Sí, 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 sí Cuando vas a la cancha Y vas a su balones Ajá Que sale el equipo de Tus Amores ¿Qué viene siendo? Las Chivas Las Chivas Y van, oye Que ayer empataron con la Cruz Azul ¿Puedes ver un golazo de Ponce? ¿Golazo de Ponce? ¿Te gusta que nos le dejan un dólarito? Sí 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 Vamos a ver A ver, pregúntale De aquí, de lejos te veo No, de lejos Sí Tú dile Este Se llama Fernando Fer ¿Cuánto es? Dos dólares y dos dólares Son cuatro dólares ¿Cómo ve? Sí Vamos a ir Cuatro dólares Hay que agarrar de ciclismo Vamos a agarrar seis ¿Pero tallas diferentes? Sí, tallas diferentes A ver, ¿qué talla es esta? Este es 2XL Se pasa de De grande Sí M Agárrate una M Mira Se parece como A colores de los Xolos, ¿no? Pero a ver ¿No tiene unas que tengan Tienen bolsita? ¿O cómo vienes? No, todas vienen con bolsita Ah, sí No, pero esta no trae, mira ¿O no? No No, pero esta sí ¿Pero esta pedra? Sí Porque es de como la que está Ok Se está cerrado Dos Llevamos tres Llevamos tres Ajá Esta que talla es M L Sí, una talla Una talla grande Una talla grande Una nada más De todas No, no Ahorita no hay que entrar Limpia Aquí está Ramón ¿Cuánto dijimos? 10 dólares Chécale Sí, está bien Dije Me voy a cantar una canción Y dice Me reclamaron Amigos ¿Y eso por qué, amigo? Pues en el puesto Que me perdí Que le canté El otro día Doña Flor Y todo Me reclamaron Que las grabé Y que ya se enteraron Y estén molestos ¿Cómo ves? Pues no Nunca A ver, nunca ¿Nunca me No, no Y aparte de eso No me burlé No me burlé ¿Y qué crees? Como que las pilitas Se me bajaron un poquitín Porque Sí me reclamó Bien mi amigo Que lo va a ver Este video otra vez Me lo reclamó No molesto Sino que de amigos Sino de amigos Entonces No hallo Cómo Cómo reponerme No, estoy comprando Vamos a seguir Va Entonces Me voy a tomar Una capsulita Del Balemauser ¿Qué te parece? Va a querer Sale Que sean dos Sale, va No, pues es que Oye Oye ¿Cuánto la ¿Cuánto la ¿Cuánto la ¿Cuánto la ¿Cuánto la ¿Cuánto la vendiste esta? Cinco dólares ¿Qué te gusta? Para las Se adapta Como estilo Estilo un tarro De esos que te venden Una Un cantarito Sí, pero un cantarito Pero que te venden ¿Cómo se llama? La palomita Con chuchilito Pero mira, gigantesco Ay, ay, ay Papá del cielo Richie Ya me voy Despreocúpate Una canción que quieras Motivante Que me cantes Para alegrarme El corazón A ver Improvisa Improviso Improvisa Allá en el rancho grande Allá donde vivía Este No había agua Pero la mota crecía Ay, joder Tenemos unos Jordan 14 Pero mira Están como pintaditos ¿No? Se ve, se ve Mira Está bien Pero 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 No es el número Que buscábamos Está bien No, no, no Es que estaba buscando Un número Y es 13 Y estos 15 dólares 15 y 20 Estos Jordan Es que eran como El mismo hombre De la misma medida Gracias Sí, el herito Está simpática ¿No? Sí, sí Es que a camonías Es natural No, es calcas Te secuestras Yo me compré una patineta Y no se andaba en patineta ¿Cuántos salen esas? ¿Cuántos salen esas? ¿Cuántos salen esas? Esta 20 20 dólares Sí Cualquiera de esas tres Ajá Oye, ¿los ventiladores? Cinco Cinco A mí me hace falta un ¿Sí sirven? Sí, todos Hay que hablarles Escalar Ok Hagamos una pausa Está muy bueno Sí, sí, sí No, 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 no Estoy parado ahí Ahí, ahí, ahí Lo que pasa es que me voy a endrogar No, va a la mesa Mira Esa La metes en la mesa Y ya esta lo levanta Se lo trabaja Y lo sube ¿Y este radiecito? ¿Es radio? Sí, es radio Bien oldies Ahí atrás trae el cable Estuvo ya Bien viejo ¿No sabes si sirva? No, no creo que sirva Pero bueno, pueden arreglar Algún radio técnico ¿Cuánto lo das este? Cinco Cinco ¿No quieres unas tripas? No No lo llevas en cinco bolas No lo ves Sí, no lo llevas Lo llevas Por la pura antigüedad Sí Hasta de adorno Llevas tu malefín ¿Y qué llevas? Aquí está Mi estéreo Mi boom bag Sí, sí, sí Gracias Gracias Bueno, y ya no te compré Mi ventilador ¿Ese sí? ¿Cuánto me lo vas a dejar Lo menos? No, pues ese es Lo más baratísimo Cinco cada uno Y todos calen Cinta secuestro Cinta secuestro Sí, siete Cinta secuestro Eso no te quitan No, 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 no Me amarran de como coche A la torre Ayer me estaba cocinando Entonces me voy a llevar un ventilador Si no sirve, ahorita te lo traigo Sí, aquí está Aquí te lo puedes calar Ok Yo siempre he visto estas O sea, bueno, no siempre Pero es como para dispensar la cerveza Sí, exactamente Y ese Como las ficheras Ajá Te den chamba con tus fichitas Tu charolita Tenemos la misión para el hombre grande Y estamos preguntando Unos Jordan Los daban en 20 dólares Pero, ¿qué crees? Estaban pintados Se veían Estaban restaurados Sí Haz de cuenta como su Peppermade ¿Cómo se llama? El corrector blanco Ajá Así estaban disfrazaditos Y pues la verdad no Eso no me gustó Pero si eran del número De este hombre grande Que va a escuchar esto Sí, sí Ahí está para que te junte esto Le va a vender Sí, algo que esté bien Que esté bien Por ejemplo, ayer le compramos Unos de 15 pesos Y ahí si no Ni decir ni reclamar Porque el precio lo dice Aquí 20 dólares Y son 380 pesos mexicanos Claro que allá en México Donde él es Nunca se va a comprar Unos Jordan en ese precio ¿Tú crees? Sí, tienes razón Vámonos de aquí ya Que esto no deja nada Vámonos Vamos a checar esto Para acá, mijera Vámonos Es un motor de una lancha ¿No? Sí ¿Sí, verdad? Sí ¿Qué cuesta el motor de la lancha? En 10 ¿En 10 dólares? Sí Ya está Lleva con el 50 A ver, agárrate de ahí Pésela Vamos a llevármelo Cuidado con el motor de la lancha ¿Lo quieres, Edon? No, es mío Ah Lo estoy vendiendo pues Ah Ah Lo estoy vendiendo No, no O sea que me lo estaba llevando De a gratis No No, no, no Yo dije yo Es que como se me quedó viendo Dije ¿Qué onda? Ajá Como le pregunté a la señora Yo dije ¿Qué dijo? ¡Eh, Pobles! Ahí es Si no lo aventamos al kilo Y recupero mis 10 bolas No, no, no No hagas eso, tío Te doy tus 10 bolas No, no, no Lo que tienes que hacer Te voy a decir A ver, Eche Tenía 4 Ajá Lo único que tienes que arreglar El carburador El carburador Lo demás Anda Hay que conseguirle Nada más Y sí, anda No te voy a vender Por 10 dólares No te voy a engañar No, no, no Y es 15 horsepower Ah No te voy a vender